Diciera yo, que los días se parecen, yo, a mi sentimiento lo regaño Porque hace lo que era extraño, me dijera que te mató Pero que no te aplico el atraco, porque no tu mamá, nunca llevando Si veo la luna llena, me pruebe, oh, piénsame en ti Cuando al lado mío te estaba, tu tanto me la aguanta Yo te regazaba, a mi yo siempre me ignoraba Por eso en la que 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 on la que quise en la que en la que en la que Y es que mira, la mujer de aquí está en falta de amor, güey, que cabrón Nos hemos venido hoy directo, dale amor a esas mujeres Eso es, ¿por qué? ¿Cómo va? Todas las mujeres que están en falta de amor ¿Cómo que dice esto? ¿Cómo que dice esto? ¿Cómo? Me prendí en tu mirada Y llegué a tu corazón Y ya no sientes nada Solo conoces el dolor Y en tu mente Solo vuelve a ser mejor La mente Estoy aquí para darte amor Yo soy 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 aquí para darte amor